hola hola como maníacos como están bienvenidos a un nuevo vídeo les invito a que se suscriban al canal y activen la campanita para que les llegue vimos que la familia roldán en especial los hijos de la señora sarah pueden hacer lo que sea con tal de tener el control del dinero y de la familia un ejemplo de esto fue lo que hicieron ahora último y es declarar o bueno pedirle a un médico que declare loca a su mamá y esto fue lo que pasó en el capítulo de hoy pero bueno el día de hoy les voy a contar qué pasará a partir de mañana y es que bueno ya sabemos que la señora sarah va a estar internada por un buen tiempo por lo menos unas cuantas semanas y allí la van a hacer alucinar y también sabemos que este médico no es muy bueno que digamos y tiene unas terapias bastante radicales las cosas se complicarán para luisa porque va a quedar sola con esta partida de arpías creo que la única persona que estará con ella va a ser el conductor y su primo realmente su hermoso primo y bueno miren que ni siquiera las que le ayudan con el aseo están de acuerdo con su estadía allí así que la van a hacer el feo también vemos que como les comenté anteriormente este médico tiene unas técnicas muy radicales como el uso de el electro shock y parece que lo va a utilizar en la señora sarah vamos a ver qué efectos tendrá en ella y si finalmente pues se quedará internada juanes también está bastante interesado en aclarar qué es lo que siente por luisa e incluso irá con ella para insistirle que le ayude a aclarar y que le pregunta si realmente siente o no estas cosas por ella juan esteban no ha tomado la decisión todavía de contarle cómo se siente pero si quiere aclarar la situación esta parte también es bastante interesante porque es que después se cuestionan si realmente luisa va a poder hacer lo que va a hacer o no y a todas estas aparece un personaje que parecía olvidado o parecía muerto vamos a ver si realmente está muerto o si es una aparición